Dos mil doscientos y pico de dominicanos que vienen al país, estaban presos en Boston, en Nueva York, en Finadelfia, en varios estados de los Estados Unidos y en varias ciudades norteamericanas. Esa gente ahora va a hacer ahora, tienen que pasar por el departamento de inmigración, allí le ponen una estampa y le dan seguimiento. Muchos no delinquen, hay que decir así, no están delinquiendo en el país según los informes que hay de algunas averiguaciones. Pero señores, ustedes se imaginan que solamente lo que va de año ya han repatriado a la República Dominicana más de dos mil dominicanos por haber cumplido condena en los Estados Unidos. Esa es una cifra que alarma y que preocupa a la sociedad dominicana. Miren, la sociedad dominicana tiene que revisarse por lo que voy a decir ahora. Ahora, el fondo de pensiones tiene más de 174 mil millones de pesos. Michael Miguel y asómbrate, para que un infeliz pueda accesar a esos fondos pasando hambre tiene que haber llegado a 65 años. Eso es un abuso. Además, después que yo estoy viejo, desbaratado, sin un chile, ¿para qué yo quiero que me entreguen esos cuatro después que yo me muera? El neoliberalismo demostró en América, Johnny, que es un sistema que privilegia a los de arriba. No, ese es un sistema injusto y ahí aprobamos una ley. Y el sistema bancario. No, para usar esos cuartos para construir vivienda. No, agarren y modifiquen esa ley y devuélvanos la mitad de hora en vida para que nosotros no lo comamos y para que compremos medicina. ¿Cómo es posible que los trabajadores y los cotizantes hayan creado un fondo de 174 mil millones de pesos y estén muriendo en los hospitales? Y la seguridad social sea un tollo. ¿Y cómo es posible entonces que usted tenga fondos con dinero guardado y la gente esté muriendo? A mí que no me den nada, démelo ahora en vida. Que nadie me regale ni que una ofrenda floral, nada de eso. Todo lo que usted me vaya a regalar, regálemelo ahora. Y sobre todo los trabajadores que se ganaron eso, yo creo que deben distribuírselo en vida. Si así hablan de que la ley no se puede modificar para eso, pero la modificaron para construir vivienda, le quitaron ya su espíritu. Pues yo creo que debe haber un congreso que se case con la patria en este país y que modifique esa ley de pensiones. Y se convierte entonces en una ley de compensaciones, donde a usted le puedan dar en vida el 50% de lo que usted tiene ahorrado ahí, 174 mil millones para que lo tenga la banca y prestarlo para comprar carros, para comprar villas, para comprar yates, helicópteros. Yo creo que eso es un abuso de esta sociedad. Yo creo que tiene que casarse un legislador, someter un proyecto para cambiar la ley en vez de de pensiones, sea una ley de compensación. Y nos den, si yo tengo 100 mil pesos, que me den 50 mil ahora para yo disfrutarlo en vida. ¿Y qué hago yo con esos cuartos después de que me muera? ¿Para que lo disfrute uno por allá? Yo creo que es una ley injusta y que eso hay que averiguarlo porque 174 mil millones de pesos es mucho en un país que las arcas están quebradas, que tiene un gran déficit fiscal, que el presupuesto está comprometido y que aquí no hay dinero. Que aquí no hay dinero. Cuando aquí se sepa la realidad de este país, hay gente que va a coger un avión y se va a ir de aquí. Porque aquí lo que hay es una falsa alarma, una falsa creencia de que aquí hay bonanza. Aquí no hay ninguna bonanza. Aquí hay capitales que si se averigua hay que darle para atrás corriendo, incluido muchas torres que se construyeron aquí. Bueno, ayer la gente está comentando las medidas de austeridad del gobierno, del consejo de gobierno, que dejaron varios funcionarios fuera porque llegaron tarde. Yo lo veo bien. También las medidas, lo único que la gente está incómoda porque mientras le quitaron los privilegios a uno se lo dejaron al Banco Central. Y ese hombre tiene todavía el tupé de disfrutar de esos privilegios. Ese hombre no se respeta, el gobernador del Banco Central. Ese hombre se atreve a saludar a un pobre en este país, cobrando 2 millones 900 mil pesos de sueldo. Ese hombre se atreve a dirigirse a este país. Ese hombre tiene la vergüenza y el tupé de hablar en este país cuando le acaban de desmontar una serie de beneficios que recibían los funcionarios, como compra de vehículos nuevos, tarjetas de crédito. Y ese hombre todavía tiene el tupé de decir que es dominical. Si ese hombre se respetara hasta renunciara del cargo. Si él no se estuviera muriendo del hambre como se está muriendo, él renunciara a ese cargo por vergüenza. Pero en este país la vergüenza hace tiempo que está de vacaciones. Entonces, ¿cómo usted le va a pedir a uno que no use tarjeta de crédito y a la gobernación del Banco Central le deja todo lo cual todo el mundo? ¿Y cómo le están diciendo a este país que no va a haber publicidad, que no coloque publicidad por un año? Y ustedes saben lo que el gobierno le está diciendo a estas empresas y a muchas que llevaron a la Nino Medina y al PLD al poder. Yo creo que, señores, vamos a pensar en este país. Vamos a pensar en este país. En este país, fácilmente, un grupo de periodistas terminan ahorcados en productores de programas. Y eso, cuando este país sepa cuánto gastó Rafael Núñez, la dirección de prensa del Palacio, aquí hay gente que va a salir huyendo. No se sabe cuánto gastó en estos ocho años. Mientras hay programas que desaparecieron porque el gobierno no le colocó publicidad y a lo que se lo colocó no le pagó. Y entonces usted tiene la cachaza. Usted tiene para dirigirse a este país y hablar de... Yo te voy a decir una cosa. Nosotros estamos muy feos en este país y nosotros estamos agarrando la hoja yo no sé por dónde. Pero este país no está como la gente dice, en esa parte. Yo creo que aquí, imagínate cómo está el sector publicitario. Aquí si tú no te plegas al Estado, no consigues un anuncio. Aquí tú oyes mucho hablando en radio y televisión y son peones de los gobiernos. Tumbapolvos. Gente que ha perdido la dignidad en este país. Y tú no vas escribiendo artículos y defendiendo determinadas medidas. Entonces, la gente tiene que conocer los que tienen vergüenza en este país. Y probablemente esa es una de las cosas que nos va a llevar a muchos de nosotros a la tumba. Que ustedes van a tener que enterrarnos. Porque no tenemos dinero. Pero por lo menos dignidad uno tiene. Entonces, yo creo que el pueblo votó fue por algo diferente. El pueblo no votó por esta caterva de funcionarios que han dejado ahí. Bueno, el pueblo no votó por eso, para que estemos claros. La gente votó por un verdadero cambio para que haya algo. No para quedarse ese grupo que han dejado ahí. Y yo te voy a decir una cosa. Vamos a darle unos días a esto, pero esto no viene fácil. Aquí no se va a aguantar la presión social de la gente. Finalmente, yo quiero felicitar a una prima mía que cumple años, que vive en el municipio de El Cercado. Que nos está viendo allá en El Cercado. A mi prima Agni que cumple años en el día de hoy. Yo quiero darle felicidades. Emilio, funciona. Emilio, cuida tu trabajo. Que tú nada más le pones los cumpleaños a los ricos. Entonces, con mi prima mía, él no pone la imagen. Porque es lo que te digo, que este es un país de privilegios. De manera que... Bueno, me dejó la foto de mi prima Agni. La dejó Emilio, la dejó ya de último. Un saludo para ella y para sus niños de cumpleaños en el día de hoy. Una prima que yo quiero mucho y que en este momento está de cumpleaños. Espero que la pase bien, que tome medidas con relación a la tormenta ISAT. Señores, nos vemos mañana. Mañana es viernes. Esperemos que todo esto pase bien. Ojalá y se desvíe esta tormenta. Pero nosotros los dominicanos estemos atentos y estemos atentos a los boletines de la Oficina Nacional de Meteorología. Buenas tardes y hasta entonces. Muchas gracias, Johnny. Quiero invitar a todos y a todas a la fiesta de inauguración de Andy Esporbar. Eso es el primero de septiembre, el sábado. Ahí tendremos a la mega estrella Miriam Cruz con Tobito el repertorio. Ahí estará también el jefe Elvis Martínez en la mejor fiesta del mes de septiembre. Seguro. Andy Esporbar. Ahí vamos a estar en la Avenida España con todos y todas. Este, los deportes, responsabilidad de Juan Carlos Santana, cariñosamente El Choco. Muchísimas gracias, Michael. Como siempre, el saludo cordial a la amable teleaudiencia que sigue de extremo a extremo. Iniciando el programa, saludar a Adalberto Peña Jr. en la ciudad de Nueva York. También a Vanessa, que se encuentra en la Gran Urbe. Arismendi Reynoso en San Francisco de Macorís. Y para Mariel Perdomo, que está acá en Santo Domingo. Bueno, tenemos la información de que Luguelín Santos, el atleta medallista de plata en los Juegos Olímpicos, muchas gracias al eficiente Emilio, estará corriendo en un ratito, 2 y 32 de la tarde, una competencia correspondiente a la Liga Diamante en Suiza. Así que, nuestro medallista olímpico, medalla de plata en los 400 metros lisos, Luguelín Santos, orgullo de Vallaguana y de todo el país, estará en su primera participación luego de obtener la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres. Vamos a pasar con las imágenes del Béisbol de Grandes Ligas, las imágenes del Béisbol de Grandes Ligas, ya que ayer, muchas gracias Tommy, ahí está Alberto Pujols, que en el día de hoy se va a someter a una prueba de resonancia magnética, porque el hombre salió con rigidez en su pantorrilla derecha. Vamos a apreciar en la repetición, ahora más adelante, cuando Pujols, corriendo de segunda hacia tercera, pues hizo una esprintada y se ve, se nota, cuando hace una parada brusca, ahí pueden apreciar, Siriaco, que amagó como que tenía la pelota y Pujols, ahí sufrió la molestia. No podemos hablar de lesión todavía, sino de una molestia, ojalá que no sea de gravedad la misma y que pueda estar retornando, aparentemente se perderá un par de días. Aquí está Adrián Beltré conectando el primero de tres cuadrangulares en el día de ayer, una jornada histórica para el dominicano, porque entró en un selecto grupo de jugadores que han conectado tres cuadrangulares en un partido de vuelta regular y también en una serie de playoff. Recuerden que Beltré conectó tres cuadrangulares contra el equipo de Tampa en los playoff del año pasado y ahora, pues conectó tres en el día de ayer con cinco carreras remolcadas. Atención Lozano, porque vamos a saborear el tercer cuadrangular del dominicano Adrián Beltré, que dicho sea de paso, llegó a 22. Aquí está conectando profundo por el Jardín Central. ¡Y no alcanzar! Ahí está el hombre. Tres cuadrangulares en el día de ayer, Bay Roof, Reggie Jackson, George Brett y también Alberto Pujols, son los jugadores que han conectado tres cuadrangulares en un partido de serie regular y también en post-temporada. Un buen año para Beltré que aparentemente va a conectar sobre los 30 cuadrangulares. A él no le gusta que le tomen por la cabeza, pueden apreciarlo ahí. Ahí está el sobrino. 12 carreras por tres fue el final contra el equipo de Baltimore. El sobrino de Lozano, Wilín Rosario, conectando profundo por el left. ¡Y no alcanzar! Cuadrangular el número 20 de la estación para Wilín Rosario en una muy buena temporada. El hombre podría romper la marca de cuadrangulares para un receptor. Ya lo hemos mencionado en secciones pasadas que está en poder de Miguel Olivo con un total de 23 en el año 2009. El hombre podría estar logrando esa cifra. Joaquín Arias también, una gran jornada de 5-3 con cinco carreras remolcadas en la victoria del equipo de San Francisco. Ocho carreras por cuatro ante los Dodgers de Los Ángeles. Ahora le sacan dos partidos y medio por la lucha en esa división oeste de la nacional. Recuerden que el equipo de San Francisco tiene la baja de Melky Cabrera, pero también la de Buster Posey, su receptor, que es el cañón del conjunto. Sin embargo, han estado bien calientes o estuvieron calientes en esa serie. Retomando el tema de Bartolo Colón, que ayer pues damos en el momento justo que surgió la noticia, la mala noticia de que fue suspendido por 50 partidos por el uso de testosterona, recordando de que Manny Ramírez, 2009-2011. Ahí está Edinson Volquez, también dominicano. Otros dominicanos que han tenido esos... Ese era Guillermo Mota, el que tenía el uniforme de San Francisco. Y ahí estaba el señor Bartolo Colón. Se dice que hay otro pelotero dominicano que en los próximos días podría revelarse el nombre con uso de sustancia. Los titanes del Licei estuvieron logrando una victoria. Braulio está gozando 84 por 76 ante los Leones de Santo Domingo. Ahí estaba Fernan Ravelo, también estaba Idelfon Sureña gozando mucho con esa victoria. Luis Martínez Dominguito, un jugador que pasó en cambio a los Leones por Luis Flores, que ayer conjuntamente, mientras vemos al León bailando bachata, pues conjuntamente con Filiberto Rivera, el boricua, 14 puntos cada uno, para llevar la voz cantante por el conjunto de los titanes, que ahora asumen el liderato del circuito sureste, con marca de 8 ganados y 7 perdidos. En un partido maratónico, 3 tiempos extras, los Reales de la Vega derrotaron 130 por 125 al conjunto de los metros de Santiago. Un partido que necesitaron, repito, 3 tiempos extras para definirlo. Ahí está, muchas gracias Emilio. Estos son Nelson Cruz, dominicano. En el centro está Adrián Beltré, que conectó 3 cuadrangulares. Y en el lado derecho de sus pantallas está el jugador Elvis Andrews, venezolano. Y esto es como algo que tiene que ver con el artista Maceo y su tema.